Música 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 Esta aguantando una buena pelea Les recomiendo Este tipo de maletas, así que sean de Plástico Si llueve y si pasa todo ¿Como esas maletas? Si llueve, que sean así de tela Valió madre Estos no Seguro Si no las chiles tortugas Estuvieran que huir concha de Tela, bro Música 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 Vete ese chido. Precioso Cancún. Ahora estamos pasando bien chino a ver que agarrando un solecito en el mar. Hoy las olas, hoy las olas. Ah, que rico. Con mar tuvieron otra vez pinche mar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. En el 94 cuando empezamos fue en el 95 y el 94 si no nos alcanzamos para nada, cuando subimos ese escalón en el 95 que podíamos viajar y quedarnos en hoteles nos quedamos en la quinta, en el 95 subimos de nada a quedarnos en la quinta y venimos a Cancún a quedarnos en la quinta, esos son para siempre tener los pies en la tierra, para darnos nuestros baños de humildad y que no se nos olvide cómo empezamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Parenta es el partido? Sí Es un partido Dolentro ¿Quieres a la pizza? ¿Quieres una pizza? ¿Quieres una pizza? ¿Para una pizza? Pizzer Partido ¿Qué te importa, Johnny? ¿Qué te importa, güey? Vamos a fiesta, güey. ¿Qué te importa, Johnny? ¿Qué te importa, güey? ¿Qué te importa, Johnny? Hoy estamos a dieta, por eso vamos a comer nomás 10 churros. ¿Qué te importa, Johnny? ¿Qué te importa, Johnny? ¿Qué te importa? ¿Te has probado ese pedo o no? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa, Johnny? ¿Qué te importa? Vea ver el córépido, vea, aquí es el que으니까 aquí. ¿ meetingle? café, corta comida y luego tu dijiste, la comida también esta buena no, yo te dije, ya vi los reviews estan bien gachos que va a querer, un pollo todavía te estoy diciendo que esta mal el review y todavía tienes pollo porque me diste lastima me das un chingo de lastima tu solo falta buscar una female singer y nosotros cover esta canción imagínate como onda los eagles mira female singer tocando esta rola igualita esa es de los eagles pero esa no es muy bien si quieres verme bravo dime que vas a dejarme te dejarme que tu vas a abandonarme y no piensas regresar buena wey neta wey si la graba a una mujer wey esa otra vez y asi igualita no tienes que ser invento lo que quiero sacar pero yo la voy a sacar mejor no la voy a sacar mejor esto lo usaste si no 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 nunca no nunca no 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 Es que me dejas atar a un pasando el tiempo Con tu valla conmigo, que también te acercará No te quedas sin llorar, cuando te den amores Tú no me vas a recordar, porque el amor de mí no te doy Tú no me vas a recordar, no será fácil encontrar A mí que te va a presentar Tú no me vas a recordar, porque el amor de mí no te doy Tú no me vas a recordar, porque el amor de mí no te doy Tú no me vas a recordar, porque el amor de mí no te doy Tú no me vas a recordar, porque el amor de mí no te doy Tú no me vas a recordar, porque el amor de mí no te doy Tú no me vas a recordar, porque el amor de mí no te doy Tú no me vas a recordar, porque el amor de mí no te doy Tú no me vas a recordar, porque el amor de mí no te doy Tú no me vas a recordar, porque el amor de mí no te doy Tú no me vas a recordar, porque el amor de mí no te doy Tú no me vas a recordar, porque el amor de mí no te doy Tú no me vas a recordar, porque el amor de mí no te doy ¡Gracias! 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 ¡Me vas a ver muy bonito esta semana! ¡Vergador al río! ¡Aquí estamos! ¡Qué bonito la verdad! ¡Gracias! Actopan Hidalgo, increíble ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!